Grupo Ligado Solo quiero decirte, eres todo para mí He comprendido amor, que nada soy así, sí, la vida se me va y yo no sé vivir así He comprendido amor, que nada soy así, sí, la vida se me va y yo no sé vivir así Quiero que estés amor, quiero que estés ahí, a donde vaya yo camines junto a mí Cuando llegaste tú, mi vida cambió, le doy gracias a Dios por tenerte en mi amor Y ahora, solo quiero decir, incompleta, mi vida está sin ti Sin ti, sin ti, sin ti mi amor, nada soy ¿Cómo ves, Leonardito? Sí, qué tan chido He comprendido amor, que nada soy así, sí, la vida se me va y yo no sé vivir así He comprendido amor, que nada soy así, sí, la vida se me va y yo no sé vivir así Quiero que estés amor, quiero que estés ahí, a donde vaya yo camines junto a mí Cuando llegaste tú, mi vida cambió, te doy gracias a Dios por tenerte en mi amor Y ahora, solo quiero decir, incompleta, mi vida está sin ti Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti mi amor, nada soy Grupo Legado Grupo Legado Grupo Legado Grupo Legado Escucha En Cali Record Grupo Legado Grupo Legado